La violencia feminicida es el extremo de la violencia que se va acumulando y que tiene el objetivo de privar de la vida a las mujeres, producto de un odio a las mujeres, producto del hecho mismo de que sean mujeres y por lo tanto se les agrede, se les expone, se les violenta de diversas maneras hasta privarlas de la vida.